Anoche alma mía, soñé tantas cosas que me vuelvo loca de tanto pensar Me siento tan sola, tan triste y cansada y hoy arrepentida te vengo a buscar Por eso he querido que al darte esta cita acerque y comprenda esta confesión Creí que te odiaba, que te aborrecía, pero mira mía quiero tu perdedor Una vez dijiste que me aborrecías, que estabas cansada de estar junto a mí Ahora me sorprendes, me das esta cita, yo no quiero nunca saber más de ti Por eso he querido que al darte esta cita acerque y comprenda esta confesión Creí que te odiaba, que te aborrecía, pero mira mía quiero tu perdedor Una vez dijiste que me aborrecías, que estabas cansada de estar junto a mí Ahora me sorprendes, me das esta cita, yo no quiero nunca saber más de ti Por eso he querido que al darte esta cita acerque y comprenda esta confesión Creí que te odiaba, que te aborrecía, pero mira mía quiero tu perdedor Creí que te odiaba, que te aborrecía, pero mira mía quiero tu perdedor